Mañana 25, para festejar no solo el Día Patrio, sino seguir con los festejos de los 10 años, vamos a estar vendiendo, bueno, ya se estuvo promocionando, locro, ya para la una más o menos, las personas que quieran pueden ir retirando sus porciones o pueden seguir llamando, ahora después vos tenés la información y si no yo digo el número. Y a la tarde ya la rama de los caminantes, bueno, el locro va a estar hecho por las lechuzas, que son los papás que, una de las ramas que habíamos comentado la otra vez, que, bueno, es un apoyo muy grande al grupo de Scouts, Papa Francisco, y a la tarde los caminantes, que son las ramas mayores, van a estar haciendo y vendiendo pastelitos, así que de batata y de membrillo, así que viene 25 de mayo todo. El locro Patrio, 3.500 pesos la porción, una porción abundante, ya acá hoy estuvieron todos trabajando en la capilla, están las ollas preparadas, todo, todo encaminado para mañana tempranito arrancar la parte de la cocción. Y, bueno, recuerdo, está en pantalla, pero lo recuerdo, el celular donde pueden hacer los pedidos, 221-674-66-59. A partir de las 13. Ahí. Sí, ya lo pueden encargar, de hecho ya encargaron muchas porciones durante la semana, así que ya hay varios pedidos, pero pueden seguir pidiendo durante la mañana y alrededor de las 13 horas lo pueden retirar acá por la capilla, así que ahí ya va a estar el locro listo para el almuerzo, mañana 25. Eso estamos hablando del almuerzo, pero después llega la hora del mate. Sí, la hora del mate. Un 25 de mayo no pueden faltar los pastelitos de batata, de membrillo, de los que quieran, también ya pueden ir pidiéndolos, ya tenemos varios pedidos. Ahí, bueno, están por docena, medio docena y mañana también se van a vender por unidad. Ajá. Capaz que uno pasa y dice, ay, me quedo dos minutos en el hombu tomando mate, me como dos pastelitos también. Y no, la docena, 4.500 pesos y la media docena, 2.500 pesos. Y ahí tenemos. Bueno, y pasamos el número, que es distinto el número, así que atención, también es 221-310-0801. El locro especialmente va a ser para seguir juntando para el campamento de verano, el año pasado juntamos, la gente nos ayudó de todos los lugares, así que tuvimos un campamento hermoso. Y los chicos caminantes también van a juntar, cada rama tiene como una caja chica porque tiene gastos, van haciendo actividades. Y, bueno, también se van haciendo sus fonditos. Así que todo es colaboración para el grupo Estado.